Saluditos, saluditos cordiales, por acá tenemos a la dama de las buenas noticias, Dinita Viera Siempre en su tramitología, en su labor social, aquí la sorprendemos un poco antes del momento exacto para iniciar la grabación Coménteme, Dinita Viera, qué está pasando, qué hay ¿Qué le comento? Coménteme Me llega, me llega algo Ah, le llega Es la primera vez que yo recuerdo A mí me llega la 29A Es la primera vez en la historia Es la primera vez en la historia Hasta donde tengo yo memoria Ah, pero usted está muy jovencita, o sea, yo creo que ha sucedido esto antes No, eso creo que no De veras, en serio, es un acontecimiento así tan singular, tan único La verdad, sí De veras No, pero es que usted, la verdad yo lo dudo porque usted está en sus 20 todavía Todavía, Dinita No, no, la verdad que sí, creo que es la única vez que ha sucedido esto Porque está pasando ahorita Ah, de veras, la 29A No Se trata de Doña Sandrita Ah, Doña Sandrita, por supuesto, Doña Sandrita que ha sido protagonista de nuestros últimos videos Pero jamás creí, jamás esperé eso de ella, la verdad ¿A qué cosa? ¿Qué ha hecho Doña Sandrita? Que nos cuente, ha salido en chispa, o sea O sea, ¿qué es lo que ha hecho usted? Ya fue a anda, ya fue a... ¿Ha bailado? ¿Ha bailado? No ¿Se ha movido, dice? Sí, así va Sí, o sea, pero... Pero mire, usted cuando era jovencita, así que tenía como 18 años, bailaba Sí, bailé Bailaba, ¿verdad que sí? Sí A la cumbia, ¿cuál le bailaba a usted? Muchas La... La... Piren que... No, usted, yo creo que usted bailó con la... con la... la santanera, no, la... la sonora Con las flores Ah, con... De verdad, ¿se acuerda de alguna en especial? Hay muchas, pero... Hay muchas Estaba soltera yo No, pues sí, es que... es que estaba... estaba jovencita Vaya, entonces ya ve, no es la primera vez O sea, ella siempre ha sido dinámica, dice No, pues sí, pero la verdad que ahorita, gracias a Dios, ya tiene su terrenito Pero ella, de verdad, que me admira, ya fue a Anda, ya me dijo lo que le dijeron en Anda Que nos cuente un poquito y después de Anda la mandaron a la alcaldía a Catastro O sea, ella no se ha quedado de brazos cruzados No se ha quedado de brazos cruzados Está realmente muy motivada, muy interesada en que la situación avance Claro Así que ya se movilizó, como decimos acá Es excelente, estoy de verdad, me siento bien aliviada, soy franca Me siento bastante tranquila por ese lado Porque otras veces me ha tocado andar así, yo todo, todo, todo O sea, usted tiene que hacerle todo, digo, al beneficiario Porque a veces el beneficiario dice, yo no sé, no tengo idea Pero doña Sandrita salió, bueno, muy hábil ahí Coméntenme, ¿qué le han dicho? Sí, vine yo en la mañana a Anda y luego ahí estuve haciendo cosas Y después de entrar y pasé a... ¿A donde corresponde? Sí, a donde corresponde Y vieron y me dijeron que necesitaban la escritura DNR ¿CNR? El CNR Ajá Entonces El Centro Nacional de Registro Lo que yo he hecho ante esa circunstancia Es traerle la de antecedente, ¿verdad? Entonces esta es la... Sí, mire, mire, fíjese que esta señora agarró la onda O sea, usted ayer le dijo que ella es abogada Ya hoy se vistió, mire, bien formalita Ya tomó la pose pues Sí, porque ella normalmente no se viste así O sea, anda una ropa más... Más sexy Más de muchacha Más sexy Esto es la evidencia de que el terreno está en orden, está en regla, ¿verdad? Todo está legítimo como debe ser Pero ella se ha movilizado para los servicios básicos Sí, correcto Ajá De momento para anda, ¿verdad? También tiene que ir... Para anda Ah, que debe averiguarle que compañía de energía eléctrica es donde se le ha comprado el terreno Correcto Para que ella también pueda ir a la compañía de energía eléctrica para seguir el proceso Ok, entonces eso ha implicado pues que doña Sandrita, digamos, ha incurrido en algunos gastos, me imagino Sí, pagar pasajes Y le dijeron, ¿cuánto le dijeron que va a costar para la inspección? Para la inspección de... para malo ir a supervisar de anda, 13 dólares Ah, vaya 13 dolaritos Y a la de más, ya el precio lo van a poner después de la supervisión Ah, vaya, perfecto O sea, en otras palabras, ya tenemos un adelanto significativo en cuanto a los trámites Claro que sí Gatos Hay que tener agua en su casa Pero por supuesto, y nos alegra, nos alegra que doña Sandrita tome la iniciativa y haya adelantado Sí, porque me dijo que mañana iba a ir a Catastro a la alcaldía, ¿verdad? Y pues de repente me dice, mira, ya fui, ya me dijeron esto y esto Es que me prestaron para ir allá Le prestaron algo de dinerito y usted entonces caminó, se movilizó Sí, yo me fui ligarito Vaya, cuidado cómo conduce, dinita Por favor, dinita Cuidado, cuidado O sea, el hecho de que usted sea abogada El hecho de que De que sea letrada Por favor, dinita Oye, que yo te ríe, ahora saquen usted a él también Sí No, yo siempre feliz Pues sí Este No me reservo el otro Sí, él siempre feliz cuando está grabando al menos Entonces, vaya, Dios, amig Mire, mire, se da cuenta cómo me molesta Cómo me molesta Ajá, entonces, dinita Entonces, este Nos comunicamos con nuestra amiga Maribel García Maribel García Nuestra amiga Maribel García Ella había ofrecido que la quería llevar para San Miguel Saludos cordiales Para San Miguel Y estaba dispuesta a ayudar Le había dicho de que Le iba a ayudar Y gracias Gracias Para que ella pudiera estar tres meses allá Y después Se estabilizara Se estabilizara Y pudiera pagar el alquiler Pero bueno, gracias a Dios Que le salió Usted ya ha tomado sopa de garrobo Ya ha probado Soy migueleña Ah, usted es migueleña Bueno, entonces Un saludo cordial Hasta la hermana república De San Miguel Ya ha estado en los carnavales Ahí es donde usted bailaba Sí, ahí nacía Carnavalitas Toda la colonia Se echaba las bailaditas Sí El carnavalito No, pues sí Pues sí Sí Le abundaban los novios Sí Sí Pues sí Eran Eran esas épocas 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 doradas Niña Sandrita Sí Tiempos que no volverán Niña Sandrita No No, si quiero Venga Ya no Ya se cansó de bailar Ya Bueno, excelente Por acá tenemos bastante ruido Y entonces Vivita bien Entonces Nuestra amiga Maribel García Le está colaborando con 50 dólares 50 dólares Esto es para los gastos Me dijo para la construcción, ¿verdad? Pero bueno Ahorita se necesita también el trámite Para que ella pueda consolidar Sí, para que pague lo de alta Entonces No sabemos en Del Sur cuánto hay que pagar Así es que ahorita O en la compañía que corresponda Bueno, entonces, perfecto Por favor, Dinita Vamos a entregarle 50 dólares De tu amiga Maribel García 40 y 50 ¿Quieres decirle algo a Maribel? Sí, quiero decirle que muchas gracias Que Dios la bendiga Ya que somos paisanas Son paisanas Soy miguelena Yo también Y yo la bendigo a ella Por esta bendición Que me está dando Y el Señor Se la va a multiplicar Porque lo está dando Para una persona Que sí lo necesita Dios la bendiga Y bendiga A la señorita Dina Porque ella se preocupa Por toda la gente Por decirlo así Indigente Que ella no tiene Ningún escrúpulo Con ninguna persona Y nos busca Donde quiera que estamos Y por eso Gracias Por este dinerito Que me mandan Mire, es verdad Que en San Miguel Mete el pan en el café Así Lo mete en todo Es verdad También tortilla con café Tortilla con café Y es verdad Que en San Miguel Al curtido Le echan mayonesa Sí Ah, de verdad Le ponen mayonesa Al curtido Usted va a comprar Pucusa Hay calzanera Y de esa mayonesa Sí Le echan al curtido Eso le echan al curtido Ah, a usted Como que no le agrada Dignita O sea, a usted le agrada Más el curtido De huachapán Que le ponen Cilantrito Cilantro Sí, sí, sí Ese le gusta a usted Es que Una vez en plena unión Y entre mi familia Estaban haciendo pucusa Y le gustó El revoltijo Que Sí, así hace ¿Verdad? Y usted probó Las tampucas No No, no se le ingresa No, las tampucas Son como de Morazán Ya casi llegando a Honduras Pero ha ido a vender Ya conozco Ah, de verdad Sí, yo conozco Bueno, excelente Entonces los agradecimientos Para nuestra amiga Que le ha Que le ha donado A Maribel Los agradecimientos Para Maribel Que le ha donado Pues este dinero Que le va a servir Le va a servir mucho Este dinero le va a servir De mucho, ¿verdad? Para los trámites Para seguir Pagar Por supuesto Y sí Gracias de todo corazón Y solo aclarar algo Ajá Sí, aclare Aclare usted Porque yo no puedo Sí Se le está dando Este dinero Porque el dinero Anterior que se le entregó Ella lo ocupó Para escriturar O sea, ya está bien Invertido ese dinero Sí, claro Ya está la escrituración Perfecto Así las cosas Damas y caballeros Gracias Por ser parte Del Salvador Stort Aquí está Doña Sandrita Con sus documentos Legales La escrituración Y todo lo que Ella ha avanzado Para Tener Un domicil No, de verdad Me consta La abogada dijo Ya vino a cancelar Y de hecho Ya escrituró Sí, ya Si ahorita se le ha Estraviado Pero ya está Ya está aquí No, por ahí Por ahí está ya Lo que corresponde Nosotros Regresaremos en breve Con más Con mucho más Y si alguien quiere Unirse a la causa Doña Sandrita Para que ella pueda Construir su casita La ayuda será Bienvenida De todo corazón No importa el monto No importa Con cinco o diez dólares Lo que pueda Lo que sea Todo ayuda Todo abono Perfecto Muchas gracias Ella necesita Tener su casita Volvemos En breve Volvemos Con más Adiós Adiós